Hoy vamos a hablar en ilustres ignorantes de los anuncios y me gustaría empezar contigo Javi por innovar. ¿Te gustan los anuncios y con cuál te quedarías de todos? Rotundamente sí, me gustan mucho los anuncios, me hace que los anuncios hacen la vida mejor, es ficción, pero no me importa, me hace que edulcoran la vida, lo hacen deseable, hacen que merezca la pena vivir, me parecen maravillosos. O sea, los anuncios son, para mí son la quinta esencia de la vida, me encantan, me vuelven loco. Dicho esto, ¿por qué me gustan los anuncios? Mira, porque ahora puedo jugar a los anuncios con mis hijos, llevo toda la puta vida jugando a los anuncios y siempre me ganaban, pero como ahora ellos no ven la tele, porque ven internet, entonces cuando nos ponemos en la tele digo yo sí, yo sigo viendo mis dos horas al día, entonces les ganan. Y además la publicidad es algo maravillosa porque son ideas que tú a lo mejor no habías contemplado nunca, te las hacen muy agradables. Por ejemplo, conducir. Yo no tengo coche, no sé conducir, no me interesa nada, pero veo los anuncios y dice, ¿te gusta conducir? Y bueno, gustanme no, pero... Pero viéndolo así... Pero ahí digo, mira, si me llevan ya... O yo que sé, ves un anuncio de lo que sea, de un champú, bueno ahí... De... No, quita. No, no, no. De un anuncio, por ejemplo, de un cepillo de dientes, de esos eléctricos. Yo es que no me lavo los dientes, por lo que sea. Yo hice un pacto con el diablo y mi dentista está encantado. Entonces, cuando veo anuncios de eso, digo, no sé si retractarme y lavarme los dientes, me encanta. Y a mí el mundo de la publicidad en general me vuelve loco. Y el... Bueno, por cierto, me has dicho el mejor anuncio, ¿no? Sí. Bueno, voy a decir lo contrario. Es que he visto un anuncio ayer que he flipado. Bueno, claro. El anuncio de... ¿Habéis visto el anuncio de Nocilla? El nuevo anuncio de Nocilla que dice, dice, ahora sin aceite de palma. No, no sin aceite de palma, sino ahora. Pues si dice, si dice sin aceite de palma, dice, bueno, sin aceite de palma, sin azufre, sin... Sin... Sin antimonio, vale, lo peor. Pero si dice, ahora sin, es que antes era con. Entonces yo me he criado con leche, cacao, avellana y azúcar. Y por lo bajo decían, ¡y aceite de palma! La letra pequeña. La letra pequeña. Entonces... Era un sonido que solo oían los perros. Era una frecuencia que era... Pero por favor, ¿cómo nos habéis tenido así? Caray, que nos hemos criado con esto. Nos hemos criado... Claro, así estoy yo. ¿Tú, Michel, te gustan los anuncios? Yo soy muy fan. Yo creo que Cansado se ha quedado corto. Es que hay mucha tela, ¿eh? Hay mucho anuncio. Aparte nosotros somos de una generación en la que había muchas televisiones. Sí, correcto. Muchos canales de televisión. Entonces para nosotros el anuncio era como que estabas ahí jugando y así... Era un mundo, era un mundo. Porque esta casa, esta cara, está trabajada desde pequeño. Entonces mirabas el anuncio y te llamaba la atención. O sea, ahora esto que la gente se hace fotos en Instagram para salir bien, en el anuncio sale todo el mundo guapo, todo el mundo sabe conducir hasta tú. Era un mundo maravilloso. A ti no te huele el aliento, aunque no te laves los dientes. O sea, era maravilloso. Y luego las bandas sonoras de esos anuncios. ¿Quién no se acuerda de chorizo revilla? Vamos. Un sabor de maravilla. Entonces te quedabas mirando, otra vez ponía lo que fuera. Hombre, te doy una respuesta, ¿eh? Todos los millennials no se acuerdan. Claro. Y entonces... Pero nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros somos dos millennial, más o menos. O tres millennial. Nosotros, sí, millennial y medio. Yo he hecho de menos una musiquilla para el anuncio de hemorroides. Sí, es verdad. Emoal, no sé. Emoal, todo va bien o todo va mal. Pérdidas, pérdidas. ¿Qué anuncios es el favorito tuyo, Michel? ¿Te quedarías con alguno? Yo me identifico mucho con el... Creo que fue de la primitiva, ¿no? El de Pancho. El de Ferro Pancho. El Ferro Millonario. Me siento identificado con Pancho en mi casa. Porque yo soy Pancho. Soy dócil, soy doméstico, soy manejable. Mi mujer hace de mí lo que quiere. En este caso, veo a Pancho y digo, coño, si soy yo. Pero... Es más... Pero no te cagas en el pasillo. O sea... Cuando me grita. Ah, bueno. Cuando me grita, sí. Entonces, yo veo a Pancho y me siento dentro de ese cuerpo. Entonces, dice, límpiame los zapatos, vete a la compra, recoge, tal. Soy Pancho. Entonces, yo no puedo pasar una semana sin ver a mi Pancho. Porque soy yo. Me siento yo. ¿Te ha parecido raro o...? No, que estás sacando tu mierda y yendo al mar. Pero no en el pasillo, sino aquí. Ha venido el programa correcto. Claro. Yo, solidario total. Tú, Ana, ¿te gustan los anuncios? ¿Cuál es el favorito? Me flipan los anuncios, me encantan. O sea, me parecen la vida mejor que no tenemos, en realidad. O sea, durante los anuncios todo es perfecto, todo encaja. Parcarse en el centro es perfecto. Es maravilloso. Pero mi preferido, yo reconozco que tengo debilidad por un anuncio de los años... Yo creo que es de los 90. De un producto de limpieza que se llamaba Shampa. ¿Os acordáis? Sí, Shampa. Shampa era muy osado con sus campañas. Botella verde, sí, sí. O sea, entraba en el mundo militar, monjas. Hacía cosas muy locas. El de limpieza. Muy locas para limpieza de suelos. Era un friega suelos. Y entonces, había un anuncio que era increíble. Que había como una tía que estaba ahí... Bueno, evidentemente, en los años 80 nunca pondrían un tío limpiando. O sea, habría sido loco. Pero estaba... Es verdad. Y entonces, estaba la tía como intentando limpiar el suelo. No le salía la mancha. Estaba ahí con la mugre peleada. Y de repente, entraba una pava que tenía pinta de no haber pasado por casa en un mes. O sea, en su cabeza era el sonar desde hacía años. La tía tenía una... After y after y after. After y after y after. Llevaba sin ver el sol, mojollón. Y entraba como... Me acuerdo, sí, sí. Era su amiga y entonces, la que estaba limpiando la miraba y decía... Milagros, necesito algo fuerte. Y la tía respondía... Toma, y yo... Os lo juro. Esto es real, ¿eh? Era así. No, no. Y espérate que la otra... Milagros, o sea, la amiga le decía... No, mujer, para el suelo. O sea, me parece de Monty Python. Era increíble esos anuncios. Y esa osadía que había en los años 80 y en los 90, como que hay algo que se ha perdido. Hay un momento donde un montón de ejecutivos de publicidad están ahí sentados diciendo... O sea, tenemos aquí un friegasuelos, pero no conseguimos diferenciarlo de otros productos. Ponemos una toxicómana. Perfecto, vámonos a comer. Ya está, ya está. ¿Y un PP te gustan mucho los anuncios? Lo sé. ¿Y cuáles...? No, a ver, los anuncios en general los detesto. O sea, los anuncios de algo que haga falta. A mí me gustan los anuncios de cosas... No te enfades, Pepe, no te enfades. De cosas inútiles, cosas que no valgan para nada y que existan porque existe la publicidad. Es decir, de toda la teletienda. Ya. Toda la teletienda. Y somos muchos los estudiosos de la teletienda. Somos... Somos muchos, somos bastante... Somos tres o cuatro que tenemos muy acotado el periodo de la edad de oro de la teletienda. Fue de 1988 a 1992. En esa época era gloria bendita. O sea, tenías Personal Power, Citrus Miracle, Juice Tiger, Sobacawa Pillow. George Foreman sacó una parrilla que reducía las grasas. Se llamaba George Foreman, Fat Reducing Grilling Machine. O sea, ahí había todo... ¿Qué pasó? Que en el 90 llegaron las privadas. Antena 3, Telecinco, Canal Plus. Y empezaron a hacer pequeños segmentos de teletienda pequeña con productos realmente ya totalmente absurdos. Estaba, por ejemplo, el Memo Mate, que en su primera palabra indica a quién iba dirigido. Era una grabadora para hacer como recaos, entonces... O el Pet Trainer, que era un mando literalmente para perros. O sea, tú veías en el anuncio que lo hacía así y el perro hacía... ¿What? Para mí, para mí. Para Pancho. Para mí. Para Pancho. Pet Trainer. Y luego voy y cierro el que más me gustaba, que era Butatrans. Fíjate, el nombre está bien puesto. Era una especie de carrito de la compra, el chasis del carrito, con un gancho para coger la bombona de Butano. Y a la tía del anuncio le gustaba tanto aquello que se ponía a bailar sevillanas con la bombona. ¿Qué tipo de lococoñismo hay que tener para decir, me gusta tanto transportar Butano que bailo sevillanas con él? Esa mujer está hoy en Callejeros. ¡Gracias! ¡Gracias!